hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar martes soleado martes de noticias martes de información así estoy empezando este programa de hoy donde iniciaré también hablando del derecho de autor si es ese tema tan sensible en la realidad cubana actual pero antes de decir los titulares de este 15 de marzo de 2022 voy a pasarme a servir el tradicional cafecito con el que comparto junto a ustedes las noticias así que lo pongo en la taza y mientras se refresca les comento que en un inicio voy a hablar de la nueva legislación sobre derechos de autor en esta isla que obligará a pagar una cuota en los negocios privados que utilizan ciertas bandas musicales ciertas canciones y ciertos productos que bueno pues tienen una autoría y los dilemas éticos que esto plantea también sobre todo señoras y señores porque vivimos bajo un estado que es el mayor pirata de todo el país en un segundo momento más de una una treintena de cubanos están varados en la frontera con polonia piden ayuda es un caso de una gravedad extrema hay niños están pasando frío no tienen alimentos y no les permiten acceder a territorio polaco y están huyendo muchos de ellos de la invasión rusa a ucrania mientras tanto tres años sin material para prótesis dentales ni totales ni parciales en las clínicas y policlínicos estatales de esta isla así que imagínense lo que están pasando todos los pacientes que necesitan este tipo de insumo para sobrevivir para masticar incluso para tener una vida social normal y por último pues el azul y el amarillo la habana la habana se sigue coloreando con la bandera de ucrania varias sedes diplomáticas se han sumado a esta iniciativa y también también se ven en las tendederas sobre un bolso en un brazo es ese color que recuerda la bandera ucraniana dicho esto presentaron los titulares y servido el café el programa de martes y ya puede comenzar si eres de los que te gusta estar bien informado síguenos en 14 y medio punto com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp con este cafecito informativo no quiero que el café se me refresque así que me voy a dar cuanto antes de este buchito amargo caliente y siempre siempre necesario de martes después de este buchito que me permite seguir la jornada informativa con mucha más energía paso a un tema que tiene que ver con el derecho de autor señoras y señores no hay nada que dignifique más en la creación ya sea intelectual artística o periodística que reconocer reconocer la autoría de otro reconocer el sacrificio que llevó a alguien a crear determinada obra determinado producto determinado servicio bueno pues eso es muy sensible cuando a creación artística y musical se trata y en una nueva legislación intenta poner orden en el caos aquí dentro de cuba para que bueno pues los que utilicen por ejemplo música creada por otros pues paguen un derecho de autor especialmente en una legislación dirigida al sector privado al sector por cuenta propia que utiliza por ejemplo muchas veces bandas musicales y canciones en sus centros recreativos gastronómicos en los clubes nocturnos bueno hasta ahí parece excelente que se les reconozca la obra a esos creadores y que también reciban un beneficio material por la difusión de una pieza musical que les costó años de esfuerzo años de talento años también de formación para llegar a ella el problema es que esta nueva legislación llega en un país donde el principal pirata es el estado sí así como lo escuchan este es un estado pirata que se ha dedicado por décadas y con total impunidad a saquear el patrimonio creativo de otros sin pagar ni un centavo lo ha hecho con los artistas dentro de las fronteras nacionales pero también lo ha hecho con escritores directores de cine músicos de otras partes sin dar un centavo a cambio usted encienda cualquier emisora de radio dentro de cuba mire cualquier canal de televisión y apunte y apunte los materiales de factura extranjera que son la gran mayoría y pregúntese si se paga derecho de autor por la reproducción parcial o total de estas obras bueno pues la respuesta ya la imaginará no este es un estado pirata saqueador que se atreve a transmitir películas que están recién estrenadas en el mundo las transmite en el horario estelar de la noche del sábado sin pagar un solo dólar o un solo peso por eso entonces es muy contradictorio que estas autoridades que ya se les digo se dedican a el robo el asalto a mano armada el saqueo de la obra ajena ahora estén obligando al sector privado o por cuenta propia a que pague por derecho de autor ahí es donde están los dobleces de la legislación que por un lado reitero es favorable para los creadores pero por otro nos plantea un dilema ético empezará a partir de ahora el régimen cubano a pagar derecho de autor también no solamente a pesquisar o perseguir a los que no lo hacen con los creadores del patio sino lo hará él a nivel internacional pedirá permiso para la reproducción de ciertas obras pagará las cuotas necesarias para transmitir una película en la televisión pues abonará todos los derechos de autor acumulados por ejemplo por la reproducción no autorizada de determinados libros como se ha hecho tan impunemente en las editoriales del patio uno deja la pregunta así abierta porque el problema es que no se puede legislar en calzoncillos usted no puede promover que otros acaten la ley cuando usted la viola todo el tiempo estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo más de una treintena de cubanos incluyendo niños pequeños están ahora misma en una situación humanitaria muy difícil en las proximidades de la frontera polaca si algunos de ellos atravesaron ucrania para entrar a la unión europea y el conflicto la invasión rusa ucrania los sorprendió en el camino otros llegaban a través de bielorrusia y una vez que accedieron a territorio polaco la policía de ese país europeo pues los regresó los sacó por la frontera y no les permite entrar lo que los ha dejado en una situación absoluta de indefensión está en un bosque pasando frío hambre en una situación desesperante y están clamando por ayuda internacional las autoridades cubanas han mencionado el incidente pero ya sabemos que poco harán desde la habana para ayudar a estos cubanos porque una vez que se traspasa las fronteras nacionales una vez que uno se convierte en un emigrado se convierte también en una no persona y muy pocas veces muy pocas veces la plaza de la revolución de la habana o la cancillería ayudan a los emigrados cubanos por el mundo así que reitero más de una treintena de nacionales están varados en la frontera con polonia en una situación humanitaria muy difícil pasando frío a bajísimas temperaturas sin alimentos y sobre todo con la incertidumbre de qué va a pasar con su futuro inmediato más de tres años ese es el tiempo que llevan esperando muchas personas a lo largo de toda cuba para poder acceder al servicio de una prótesis dental ya sea completa o parcial al principio las autoridades pues justificaron la falta de servicios de este tipo en los policlínicos y en las clínicas estomatológicas en dependencia de la pandemia y suspendieron muchos de los servicios que no eran de urgencia en este sector lo cierto es que pasado el pico de contagios y reiniciado el servicio estomatológico en muchos de estos lugares los pacientes se han encontrado con la realidad de que no no hay materia prima para la confección de prótesis dentales como escucha en el país no tiene dinero para importar los materiales y mientras tanto cientos o miles de personas a lo largo del país están teniendo dificultades para consumir el alimento masticar y también en su vida social porque la falta de estas prótesis afecta muchísimo el día a día el contacto con otras personas el salir a la calle el estar de interacción con otros individuos porque lamentablemente bueno provoca un menoscabo muchas veces de la autoestima así que no se sabe cuándo se va a resolver el problema aunque si usted se sumerge en el mercado informal encontrará quién tiene quién si tiene material para prótesis a precios bastante elevados austria italia bélgica y españa son algunos de los países que han mostrado su solidaridad al pueblo ucraniano y su rechazo a la invasión rusa a través de la decoración de sus embajadas o sedes diplomáticas aquí en la habana utilizando las luces de colores amarillo y azul en referencia a la bandera de ese país lo cierto es que el fenómeno se ha ido extendiendo y también se puede ver en algunos lugares de la habana personas que llevan una pequeña cinta azul una pequeña cinta amarilla en un bolso en el brazo colgada de la ropa y también un guiño desde algunas tendederas donde desde hace días pues colocan prendas de esos colores y ahí que se quedan como un mensaje reitero de simpatía de apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano y también de rechazo al kremlin lo cierto es que al oficialismo cubano no le gustan nada esos gestos y pues la gente intenta encontrar el mecanismo de enviar el mensaje pero también pues de evitar la represión así que ya sabe amarillo y azul los colores ahora mismo de la solidaridad con ucrania por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro café sitio informativo con tus amigos